Que huele confi, antes de continuar con el videito te invito a que visites la página de Clanners donde podrás comprar tus monedas digitales, tarjetas de Xbox Live, tarjetas de Playstation Plus y muchas cosas más Además por cada compra te regalan Clank Coins, las cuales podrás canjear por la loot box de cada mes, ay mamayita crack, la cual puede contener desde un juego hasta monedas digitales No necesitas tarjeta de crédito de débito, puedes pagar en tiendas de conveniencia de forma segura, solo tienes que poner el código de creador ChavitGR y de esa manera estarás apoyando al canal, el link en la descripción Que obole pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Raw Company Y pues bueno, los dejo con esta partidita chicos, los dejo con esta partidita que la verdad estuvo super buenísima, es una partidita en ranked, la verdad estuvo muy muy entretenida Además de que pues bueno, también Issa ya saben, como siempre, haciendo corajes en las malditas ranked, dándole a la bilis con todo señores, pero al final creo que los resultados fueron muy buenos Sin embargo, pues bueno, mi equipo tampoco no era de los mejores, pero pues bueno, de alguna manera pudimos salir de esa partida victoriosos Así es de que, pues bueno chicos, los dejo con esta partidita que espero que les guste, espero me apoyen con ese like todo ricolino Que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno, ya saben, comentarios aquí abajo en el cajón de los comentarios Obviamente, porque ya saben que me gusta leer sus opiniones acerca de los gameplays que voy subiendo poco a poco Que les parece, les gusta, no les gusta y pues bueno, obviamente los corajes es inevitable chicos, de verdad, los corajes son inevitables Siempre, siempre voy a hacer coraje, siempre, 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 así es de que, pues bueno, cuando me toca un buen equipo Pues la verdad es de que ni siquiera te quejas, ni hablas, ni dices nada, ¿no? Porque te toca un buen equipo, pero bueno, espero que disfruten lo que es la partidita Y pues bueno, ya saben, opiniones aquí abajo, obviamente con todo respeto si quieres que te responda con todo respeto Muy bien, así es de que, los dejo con la partidita chicos, espero que la disfruten Y nos vemos, ya saben, en un nuevo directito, que pues bueno, ya saben, el link aquí abajo en la descripción Ya que los directitos normalmente siempre los hago en mi canal de Twitch Muy bien, así es de que, pues bueno chicos, nos estamos viendo, cuídense mucho, pasenla chido Ahí estoy su nalga derecha, yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima Adiós Y se quedó un tiro ese perro, güey Acabo de cumplir 18, güey, pues nada más, güey, los años no pasan de embalde, güey Uh, güey, sabía, güey, sabía, güey Sabía, güey, porque vi que alguien se había ido por el otro lado, güey Sí, claro, hay que motivar a la gente Confi Uhhhh what were you doing? 蛇 ughhhh ¡Ahhh! Buena, güey, nada más, güey ¿Quieren que la empresa se vaya a la quiebra, güey? No, pues no, güey Está cabrón, güey, la neta, güey Me cago en todo, güey Me cago, güey, no mames ¡Yo ese pendejo del puto Chack, güey! ¡Ah! ¡Ah, mames, ese pendejo del puto Chack, güey! ¡No mames, güey! Quiero probar el mapa y todo el pedo Pero la verdad es que le hago nada más de pensar, güey Que tengo que jugar a huevo con pinche random ¿Me da una hueva? ¡No mames! ¡No, güey! ¡No mames, güey! ¡Revívenme! ¡Mira el Chack! ¡Mira el Chack, güey! ¡Mira el Chack! ¡Ay, madre mía, güey! ¡Mira el Chack, güey! ¡No mames, güey! ¡Ay! ¡Dios mío, güey! ¡Hay que bajar las velocidades, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, neta! ¡No mames, neta, güey! ¡La puta granada les hace cosquillas, men! ¡La puta granada les hace cosquillas, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Suscríbete! 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 ¡No manches, confío. ¿En serio es el primer personaje que te compras? ¡Gracias! 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 ¡Esos güeyes me abandonan, güey! ¡No mames, güey! ¡Me cago en todo! ¡No mames, güey! ¡Tú les haces el paro y esos culeros te abandonan, güey! ¡No mames, 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 güey! ¡Suscríbete! ¿Qué pedo? ¿Y el perro del glitch? ¡No más, güey! Les juro que de repente me da un pinche lag. ¡Mierda, güey! ¡Suscríbete! 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 Oh Muy buena Muy buena